¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos guerreros de la libertad? Se está haciendo lo que se tiene que hacer, se están destapando todas las cajas negras de la política. Toda esta tremenda corrupción a la cual el kirchnerismo durante todas estas décadas en las cuales gobierna nos tenía totalmente acostumbrados. Pero esto es una matriz más bien peronista que el kirchnerismo recontraperfeccionó. O sea, siempre tuvieron caja, no estamos hablando de que algo que fue los últimos ocho años que estuvo Cristina más los cuatro que estuvo de vicepresidenta, la jefa de la banda, la condenada, Cristina Kirchner, ex vicepresidente de la República Argentina y anteriormente ex vice, expresidente, perdón, de la República Argentina. Hay una banda, Grabois estaba cubierto. Cuando hablamos de 13.000 millones de pesos de viáticos y 150.000 millones de pesos en administración fraudulenta a través de 6.000 y pico de obras de las cuales se terminaron solo 200, 300, 400 y el resto están ahí, en ejecución, a medio acero, a la mitad, cordón cuneta, nada más. O sea, nos acabamos de enterar que Grabois manejaba ese tipo de volumen de plata. ¿Qué tipo de información daba el anterior gobierno? Porque eso también es lo más triste. Se habla de un nuevo escándalo del estilo Sueños Compartidos, del escándalo, ¿se acuerdan que manejaba Ebe Bonafini con, no me acuerdo ahora el nombre, de los hermanos Joclender, con uno de ellos, que era el que administraba la guita, los que habían sido los famosos parricidas del año 70, 80, 90, ya ni me acuerdo. ¿Se acuerdan de Joclender, no? Abogado de las Madres de Plaza de Mayo, particularmente trabajando en Sueños Compartidos con Ebe Bonafini. Y lo mismo que pasó con Milagro Sala en Jujuy. De pronto estos arquitectos egipcios, como también quiso ser Cristina, cansada de hacer obras, cansada de hacer obras porque, nada, le hizo un referbis ahí a Tecnópolis y se consideraba una especie de emperatriz, se consideraba, no sé, de la época de los egipcios, como que era la gran constructora, ¿sí? Emperatriz egipcia. Me siento esto un río raro, por eso me di vuelta tres veces que me distraje. Bueno, gente, estas son las cajas negras de la política. Más YPF, más yacimientos carboníferos fiscales, más el PAMI que todavía está instalado en la Cámpora y ya sacaron los primeros 30 gerentes y subgerentes de un montón de estructuras que inventó esta gente para meter gente amiga, meter cajas y currar, ¿sí? Del ex Ministerio de Desarrollo Social, o sea, lo que es hoy Capital Humano, se manejaban partidas tremendas para una cuestión oncológica. Cuando la Argentina tenía... Compra de medicamentos oncológicos. Cuando la Argentina tenía un Ministerio de Salud. O sea, ¿qué tiene que ver el Ministerio... el ex Ministerio de Desarrollo Social con la compra millonaria? Millonaria, 500, miles de millones ya se habla. En remedios oncológicos, administrados por Desarrollo Social. Se habla de compras hechas simplemente por mail. Deben haber hasta compras hechas por un mensaje de WhatsApp. Todo el mundo mordía de la teta del Estado mientras esta gente impunemente imprimía billetes. Así funcionaba. Todo esto tiene que ir a la justicia. Y yo voy a hacer un pedido muy especial por si alguien llega a ver este video. Estaría muy bueno que el Ministerio de Justicia ponga... Hay un helicóptero acá dando vuelta. Voy a ver si se los puedo mostrar. Si es que pasa muy cerca... Mío. Pero no. Pasó muy por arriba mío. Fíjense, no hay nada de nieve. Nada de nieve. Estamos en febrero. Dicen que en estos dos días va nevado. Ojalá les pueda mostrar el Cerro Nevado. Por eso no puedo bajar desde acá. Este último tramo en esquí. Se puede esquiar arriba, pero abajo no. Volviendo entonces al punto, porque ya estamos llegando. Se afanó en todos lados, gente. La Argentina estuvo rota. Está rota. Están tratando de rearmarla. Por eso hay que acompañar a Javier Milei en esta. Porque realmente hay que destapar todo esto. Porque es la única forma de entender la Argentina que nos dejaron. Yo no soy de las personas que llora sobre la leche de derramada. Esto ya se hizo. Tiene que ir a la justicia y toda esta gente en cana. Y comenzarse a lo largo del segundo semestre ya los primeros embargos, los primeros juicios, las primeras personas que vayan procesadas por estas causas. O sea, no se puede dejar pasar esto. Pero hay que construir a partir de ahora. Gracias, gente, por estar aquí en este pequeño canal La Libertad de Avanza por el Mundo de este loco de 61 años que, bueno, trata de comunicar las cosas de la mejor manera posible.